Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Lara Sikorsky, soy el fundador y CEO de One Simple Game y básicamente me dedico a conseguir nuevas oportunidades y crear nuevas estrategias en el estudio para tener más proyectos y obviamente más trabajo y juegos publicados, básicamente. ¿Qué es BJMX? De tener una mejor oportunidad a nivel internacional para cerrar proyectos y negocios y oportunidades de nuestros juegos. Muchos países han ido creando este tipo de asociaciones o comunidades para poder en conjunto poder representar como país y creo que BJMX se convierte en la comunidad que está ayudando a poder vincular y sobre todo estrechar relaciones entre los estudios mexicanos para entre todos aprender y generar una mejor oportunidad como el país en completo a nivel internacional. Es importante que exista una comunidad como esta porque la comunicación y el aprendizaje a través de lo que han vivido otros es muy importante para todas las industrias y sin duda para la industria de los desarrollos de videojuegos es muy importante ya que estamos justo en el punto donde estamos creciendo, aprendiendo, dándonos a conocer más como país. Entonces, saber cómo lo han manejado los estudios que han tenido éxitos y que han podido lograr ciertas cosas nos ayudan a otros estudios a poder aprender y tener mejores oportunidades pero también el trabajar en conjunto y hacer colaboración nos ayuda a poder tener proyectos más grandes y cada vez más, pues sí, tener una industria cada vez más robusta en el país. Entonces, sin duda esta comunidad es muy importante que exista y que poco a poco se vaya siendo obviamente más relevante para todos para que podamos fortalecer el ecosistema en general. Lo más importante que genera Debs de JTMX para cualquier estudio que forme parte de la comunidad es el aprendizaje y el conocer la información para tener mejores oportunidades. Sin duda hay una frase que me gusta decir últimamente que dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo y creo que eso aplica a cualquier situación y la comunidad que estamos tratando de generar es exactamente eso es para poder aprender o para poder saber las cosas tienes que verlas vivido. Entonces hay muchas situaciones en las cuales varios de los otros como estudios no hemos vivido y al aprender de otros estudios que sí lo han vivido te da un aprendizaje y un conocimiento que no tiene precio o sea, no tiene un valor porque puede haberte generado una diferencia entre el éxito o no. Entonces el mayor valor que creo que tiene una comunidad como la nuestra es eso el poder tener la apertura de hablar sobre las oportunidades, sobre los fracasos, sobre las necesidades que tenemos y poder escucharnos entre todos y generar opciones de respuestas o de soluciones para poder generar una mayor cercanía al éxito. Entonces ser parte de esa comunidad es lo que ayuda. No es tanto como tener, tienes cursos gratis o tienes pláticas, lo cual sí tenemos pláticas, lo cual sí tenemos acceso a poder generar eventos o etcétera, pero no es solo eso el valor, sino también el valor de como comunidad podernos ayudar entre todos. En la industria mexicana nos hace falta continuidad, a mi parecer nos hace falta continuidad, poco a poco es algo que va saliendo en el tiempo, no es algo que podamos ir haciendo tan fácil, o sea, no es algo que se haga de la noche a la mañana, pero sin duda la continuidad ayuda a que las cosas sucedan. Dicen por ahí que los hábitos se hacen con la repetición, y a veces dicen que si 20 días, 30 días, pero dicen, haces una cosa por mínimo 20 días, 30 días y se empieza a convertir en un hábito. Entonces, si estamos viendo, si estamos entendiendo que la comunicación es una base importante y saber tener la información para poder tener una cercanía más al éxito, pues la constancia, tener esa comunicación y ese aprendizaje y conocer a los demás es base para eso. Entonces, lo que hace falta es esa, esa constancia, el seguirnos comunicando, seguirnos juntando, y obviamente es un trabajo que poco a poco estamos haciendo y esperemos irlo logrando conforme vaya pasando el tiempo. Si tú te dedicas a desarrollar videojuegos, ya sea que eres parte de un estudio, estás iniciando tu propio estudio, son un grupo de amigos que están ya activamente trabajando en el desarrollo de un videojuego, Unete a DESPJMX para que podamos juntos apoyar el ecosistema mexicano y sobre todo darnos a conocer de una manera internacional como una comunidad, como un ecosistema de negocios, como una industria fuerte, sólida y que puede trabajar en conjunto. Poco a poco nos hemos ido fortaleciendo y generando esta gran comunidad que nos ha servido para aprender de los demás, para podernos apoyar y sobre todo para podernos proyectar como un país que sea más fuerte y que puede competir a nivel internacional. Si crees que eso es lo que necesita la industria mexicana, te invitamos a que seas parte de la comunidad DESPJMX. Gracias por ver el video.